Esto si esta bueno Esta es la musica que significa Esto sale bendecido Vamonos para la iglesia Vamonos para gozar Y si tu te sientes enfermo Según te vas a dar El culto este encendido Y allí me voy a gozar Y si tu te sientes atado Seguro te vas a soltar Esto si esta bueno Y ya te encendido Y si alabas a Jesucristo Sale bendecido Esto si esta bueno Y no te encendido Se alabas a Jesucristo Que te encendido Digan lo que digan Yo voy a adorarle Jesucristo dice Que no llegues tarde Digan lo que digan No voy a parar Yo voy pa' la iglesia Y voy a gozar Pero si esta bueno Y ya te encendido De vuelta Se alabas a Jesucristo Sale bendecido Yo me voy Pero si esta bueno Y ya te encendido Si alabas a Jesucristo Sale bendecido Ay digan lo que digan Yo me voy a adorar Ay digan lo que digan Yo me voy a gozar De vuelta Si esta bueno Y ya te encendido Que bueno esta Se alabas a Jesucristo Sale bendecido Yo me voy De vuelta Si esta bueno Y ya te encendido Se alabas a Jesucristo Sale bendecido De vuelta Y ya te encendido No voy a parar De vuelta Y ya te encendido Y voy a gozar Marcando la diferencia Para toda la gente Que vive en Victoria Vamos a salir Vamos a salir De toda la casa Vamos 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 Bendiciones Bendiciones Eso lo dice el señor Si tuvieras fe Como un grano De costaza Eso lo dice el señor Tu le dirías A esta montaña Muévete Muévete Tu le dirías A tus problemas Muévase Muévase Esta montaña Se moverá Se moverá Se moverá Y tus problemas Se moverán Se moverá Se moverá Tu desaliento Se acabará Se acabará Se acabará Y Jesucristo Se llenará Se llenará Se llenará Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Eso lo dice el señor Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Eso lo dice el señor Tu le dirías A esta montaña Muévete Muévete Tu le dirías A tus problemas Muévase 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 Esta montaña Se moverá Se moverá Se moverá Y tus problemas Se moverán Se moverán Se moverán Tu desaliento Se acabará Se acabará Se acabará Y Jesucristo Te llenará Se llenará Se llenará En quien está En quien está puesta Tu confianza En Jesucristo Mi única esperanza En quien está puesto Tu amor En Jesucristo Mi amado salvador Resucitó Visión a muerte Si nada La vida antes se arrepiente Por eso canto De corazón A Jesucristo Mi rector Espíritu 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 Bendiciones Espíritu Jesús Me dijo Que me riera Si el enemigo Me tiende la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío Mis a mi papá Que lo pique Que me das Tengo Dios admirable En los cielos Que me libra De mal y temores Es mi rueda Y mi gran fortaleza Y me coma Con sus bendiciones Mi señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores No me deja ni me desamparar, porque Dios es señores, señores Que me riega, si el enemigo me quita en la carrera Y también me dijo, no, 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 no te multipliques Que yo le envío mis amigos para que lo explique, que es verdad Y siempre dijo, ya lo ve, que me riega Si el enemigo me quita en la carrera También me dijo, no, no, no te multipliques Que yo le envío mis amigos para que lo explique Amando, mi señor, para que lo explique, que es verdad Para que lo explique, que yo le envío mis amigos para que lo explique Para que lo explique, que es verdad Que yo le envío mis amigos para que lo explique, que es verdad Todos están aquí alabando, todos están aquí danzando, que se siente su nombre en el medio de su alabanza. Todos están aquí alabando, todos están aquí danzando, que se siente su nombre en el medio de su alabanza. ¡Rica danza! ¡Gosa canta! Que le hagan a ver los grandes, que le hagan a ver los chicos, que le hagan a ver los jóvenes y también los tijitos. Que le hagan a ver los grandes, que le hagan a ver los chicos, que le hagan a ver los jóvenes y también los tijitos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y derrama hoy tu poder. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y derrama hoy tu poder. Que todo el mundo vea, que todo el mundo vea, que aquí alabamos al Señor. Que todo el mundo vea, que aquí alabamos al Señor. ¡Vámonos! ¡Rica danza! ¡Gosa canta! ¡Gosa canta! ¡Gosa canta! ¡Gosa canta! ¡Gosa canta! ¡Gosa canta! ¡Gosa canta!